qué tal señores y bienvenidos a un nuevo vídeo donde les vamos a mostrar un lugar donde se come bien rico, acá miren la entrada a jardines de metapan sobre la carretera internacional unos cuantos metros del little Caesar de la expexaco, aquí le damos a la izquierda para probar unas deliciosas tortas mexicanas, así que acompáñenme, este videito va a estar interesante y sabroso, así que nos venimos para acá exactamente, esta es la entrada de jardines por allá está la carretera internacional, viniendo pues acá por el little Caesar para que se haga más o menos una idea y el lugar que yo les vengo a recomendar es este miren venta de tortas el gordo y también el día funciona como un cargo así que vamos a entrarle para que usted pues vea y conozca un nuevo lugar donde venir a comer en metapan y a la vez también lavar el carro si quiere, así que vamos a darle si usted quiere degustarlo, vengase mire, estamos en entrada de jardines de metapan, la entrada está casi enfrente de lo que es la pizzería Liru Caesar y señores ya comienza a tomar forma mire, una torta loca que le cuesta 2.50 de dólar, una hamburguesa que con todo y papa le cuesta 3 dólares, un hot dog de 60 centavos y también nos están preparando lo que es un burrito así que estos son tortas el gordo, teléfono para pedidos a domicilio 70-25-2799 bueno ahí se los vamos a dejar también en pantalla, 70-25 27-99 27-99, ahí se los dejamos en pantalla mire para que usted pueda hacer sus pedidos, domicilio, zona urbana de metapan exacto y si usted es de lejos y quiere degustar también los vamos a traer verdad, ahí tenemos no vamos a dejar ni un costo así que ya no señores, así que vamos a degustar miren estos deliciosos ratillos esto acá, venta de tortas el gordo esto es una torta loca en la torta loca lo que es la hamburguesa con papas ya sea de carne o de pollo de la que guste el cliente verdad al igual el burrito, el burrito se ve de carne y de pollo mixto verdad correcto las quesadillas que son las gringas también, igual de pollo y de carne de lo que son los hot dog verdad, que son de salchichas así que usted puede venir acá y no es el típico puestecito donde solo le van a vender tortas y hot dog acá también hay variedad, puede también consumir lo que es burrito comida mexicana va en sí, burrito y también hay gringas o quesadillas primero le vamos a entrar a lo que es a quesadilla o también conocido como la gringas me la han recomendado, así que vamos a entrar a ver qué tal wow, me lo recomendó el gordito mmmm, se mueve un tal en el forro, que es bueno, fíjate sí está muy buena, muy buena esta es de mixta o de pollo, es de pollo es de pollo si pero miren, yo quisiera que ustedes estuvieran acá y con el olor, todo y el sabor delicioso dan ganas hay que traer espacio, si usted viene acá, vale, soltan el gordito trate de no comernos unos dos tiempos para que disfruten así que no perdemos tiempo y estamos a degustar lo que es la hamburguesa la hamburguesa tiene un costo de 3 dólares con todo y papá, así como ven en el plan si la pide a domicilio, también 3 dólares vamos a empezar wow uuuh ah, huele rico mmmm 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 delicia, delicia este delicioso burrito, que déjeme decirle que esto muy fácilmente, en otro lugar se lo pueden vender a 4 o 5 dólares y acá por 3,50 usted está disfrutando prácticamente del mismo sabor que puede encontrar en otro lugar mmmm aguacate, frijolito, lleva bastante carne, picadito, etc, 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 la verdad que usted no me cree a mí, mejor venga a probarlo o pídalo a domicilio ahí dejamos los números en la pantalla para que lo pruebe, para que lo pruebe, perdón y salga de la duda, y nos ponen en los comentarios, si, está delicioso, hombre turma, lo que es el clásico hot dog meat, este cuenta 60 centavos de dólar, nosotros pues ahorita lo vamos a vender bien mencionarles, este es el tatillo quizás más económico que tenemos acá donde el gordito y pues lo que me viene a mí en la mente es que tal vez yo al medio día ande buscando donde lavar el carro en el único momento que tengo oportunidad de hacerlo y pues, aquí puedo hacer las dos cosas comerme un par de esos dos, vamos a salir y que me laven el carro prácticamente cuesta 70 centavos, una lavada de un cerán le va a costar 3 dólares, usted por 3.60 le lavan el carro y también se llena un poquito la pancita, así que vamos a estar la mejor que está bueno ahora le tocó el turno a Telma Rodríguez que se va a degustar su torta loca vamos a ver aquí está la torta loca, tiene su quesito, su lechuguita, una salchicha, el jamoncito y la carnita, vamos a probarla vamos a poner un poquito de chimolito y vamos a probarla, este se ve bueno mmm que tal, que tal, muy rico se llama torta loca porque lleva de todo un poquito, así como mostraste ahorita en el video exacto, la verdad que está deliciosa hasta de chuparse los dedos así es, muy deliciosa así que si usted quiere probarla igual que Telma y tal vez está en su casa y ve pasar este animalito negro este cute, hágale parado y porque ahí va el gordito y pídale queremos torta, queremos esto vimos en el video que llenen de tal cosa señores ya terminamos de degustar las delicias y acá nos despedimos con el gordito por acá dejemos los números de teléfono otra vez 70 25 27 99 servicios de domicilio sin costo de adicción en cualquier lado, en un carro urbano eso y si usted quiere lavar su carro también, verdad ahí estamos a la orden 3 dólares y 4 dólares y 4 dólares y servicios de domicilio con un dólar extra exacto exacto, así que para que se hagan una idea tortas y carvacs el gordito ubicado acá en la entrada de jardines de Metapan miren para que se hagan una idea allá está la carretera internacional usted cruza buscando jardines de Metapan y al lado izquierdo va a encontrar lo que es el saguacito donde estará el gordito y él gustosamente los atenderá bendiciones mi gente gracias por haber visto este video si les gustó ya saben coméntenos y mi consejo vengan a degustar acá donde el gordito salgan de la duda y vean que lo que yo dije es cierto muy rica la comida por acá así que bendiciones nos vemos en una próxima gordito estamos ahí a la orden eso